Buenos días a todos y a todas. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Gracias, compatriotas del mundo. Tenemos una conexión ya de casi 500 compañeros y compañeras y se siguen sumando. Como ustedes saben, hicimos cuatro videoconferencias con los diferentes continentes del mundo, conferencias continentales que hemos denominado En Defensa de la Democracia y la Verdad sobre Venezuela. Agradecemos la gran solidaridad que siempre nos han manifestado. Y bueno, prácticamente por solicitud de la mayoría de ustedes, compatriotas, camaradas, programamos esta conferencia mundial para cerrar nuestra jornada. Desde el punto de vista internacional, preparatoria para nuestras elecciones. Las elecciones del 21 de noviembre, donde todo apunta que nuevamente será una gran victoria para la revolución bolivariana. Pero no nos confiamos, seguimos trabajando con mucha fuerza porque sabemos también que nuestro enemigo principal sigue actuando, intentando sabotear este proceso eleccionario. Están actuando antes, durante y después. Ustedes lo saben y continuaremos analizando y hablando al respecto. Agradecemos también que de más de 300 invitados e invitadas internacionales que nos van a acompañar en el proceso como observadores y observadoras. Ya más de 100 están en el país y continúan llegando. Así que muy agradecidos por esa solidaridad. Muy agradecidos nosotros, los venezolanos, las venezolanas, por, como decía, esas muestras de solidaridad. Y amor con amor se paga. Ustedes saben que también cuentan con toda nuestra solidaridad para seguir organizando un plan estratégico de acción conjunta a nivel mundial. Plan que de alguna manera ya está en ejecución, pero lo continuamos a través de estos intercambios, lo continuamos perfilando, lo continuamos fortaleciendo. El presidente Nicolás Maduro, pues por supuesto no quiso perder la oportunidad de esta conexión mundial para enviar un saludo, para conectarse con ustedes y por eso envía su saludo a través de estos medios virtuales. Vamos a oír el saludo grabado de nuestro presidente Nicolás Maduro. Adelante. Compañeros, compañeras del Encuentro Internacional en Defensa de la Democracia y la Verdad de Venezuela. Mi saludo a todos los continentes, a mis hermanos y hermanas del África, de Europa, de Asia, Oceanía, de los Estados Unidos de Norteamérica y de acá de América Latina y del Caribe. Estamos en una batalla intensa siempre por la defensa de los derechos de nuestros pueblos a la paz, al desarrollo, a la soberanía. Son derechos inherentes a la historia de lucha de todo nuestro pueblo. Venezuela ha venido dando una batalla intensa contra la agresión, contra el asedio, contra las mentiras del poder imperial estadounidense y de sus aliados, aliados directos, la derecha continental y mundial y sus nuevos aliados indirectos, la izquierda cobarde que se viste de progresismo. Son sus nuevos aliados indirectos, que validan su discurso contra nuestras revoluciones, nuestros pueblos, nuestros procesos, para que venga ¡pum! el imperio y dispare sus sanciones, sus amenazas y sus crueles políticas contra nuestros nobles pueblos de lucha. Toda esa alianza que se provoca alrededor de una campaña permanente, como nunca antes se había hecho. En radio, prensa, televisión, en todas las redes sociales, una campaña permanente contra el desarrollo de los procesos políticos soberanos, como el caso de Venezuela, el desarrollo de los procesos transformadores para construir alternativas al capitalismo neoliberal, al capitalismo dependiente, neocolonial. Hay que acabar, hay que acabar, destruir, dice el imperio estadounidense, sus aliados de la derecha y sus nuevos aliados de la izquierda cobarde, hay que destruir los procesos rebeldes, firmes, independentistas, como representa el proceso de la revolución bolivariana. Nuestra defensa más grande de la democracia, hablando del tema de esta conferencia, es ejercerla, es ejercer la participación, el protagonismo, de manera permanente. La democracia no solo puede medirse como elecciones cada cierto tiempo para ejercer el voto y elegir, valga la apreciación, sino la democracia hay que medirla de acuerdo al nivel de empoderamiento real del ciudadano común, de la ciudadana común, del poder real que tengan los sectores sociales, que tenga el pueblo en ejercicio de sus derechos constitucionales. Nosotros hemos avanzado en Venezuela en una democracia directa, una democracia real, una democracia comunera, comunal. Y son millones de hombres y mujeres que participan en consejos comunales, en comunas, y que todos los días ejercen el debate, la toma de decisiones, las acciones de gobierno, el autogobierno local. Es una experiencia maravillosa. A nivel estudiantil, educativo, también tenemos una experiencia maravillosa. La Federación de Estudiantes de Educación Media, los muchachos de 12 años y 18, y la experiencia de los delegados por salón de clase, por curso, y cómo de abajo hacia arriba se va constituyendo una poderosa fuerza de liderazgo colectivo, de democracia directa. Para poner dos ejemplos, en Venezuela, la letra constitucional que establece, que establece el funcionamiento de un Estado de derechos, de justicia, un Estado democrático, un Estado social, y que establece el establecimiento, valga la redundancia, de una democracia participativa y protagónica, conceptos establecidos y aprobados en la Constituyente en el año 1999 y refrendados por el pueblo de Venezuela, esa democracia participativa y protagónica ha tenido vida, no se quedó como letra muerta, sino ha tenido vida real, permanente. Se ha construido un movimiento popular, un poder popular inmenso, que todavía tiene mucho que dar, todavía tiene mucho, mucho que hacerse, todavía tiene mucho camino por transitar para su despliegue, desarrollo, capacidad de autogobierno. Bueno, todavía tenemos mucho, en la Asamblea Nacional, Parlamento del País, se están discutiendo dos leyes fundamentales, que le van a dar más poder a las comunidades, al ciudadano, a la ciudadana. La ley que va a crear las ciudades comunales, ciudades comunales, que le va a dar un gran poder de autogobierno, de funcionamiento de la democracia directa. Y una segunda ley, la ley del Parlamento Comunal, que va a establecer el poder del Parlamento Comunal desde la comunidad, desde la base. Son dos leyes poderosas que van a llevar la democracia venezolana, nuestra democracia, con nuestra Constitución, con nuestra experiencia, con nuestras ideas desde Bolívar, con nuestras ideas desde Chávez, desde Simón Rodríguez, la van a llevar a un nivel gigantesco de existencia en la realidad. Una democracia permanente, protagónica, participativa y directa. Una democracia real, verdadera. Esa democracia, además, tiene sus instituciones. Cinco poderes, los cinco poderes, los tres clásicos de Montesquieu, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Pero hay dos poderes que vienen de Bolívar y se crearon, se constitucionalizaron. El poder moral o poder ciudadano y el poder electoral. Son cinco poderes que permiten el equilibrio y la armonía del nuevo modelo, nuestro modelo político, social, económico, nuestro modelo democrático. Hay instituciones muy fuertes y poderosas. No fuertes y poderosas, porque yo lo diga, es que lo han demostrado. En los últimos cuatro años, contra todas las conspiraciones, las instituciones venezolanas han demostrado que tenemos fortaleza, gobernabilidad y hemos garantizado la paz, la estabilidad y el funcionamiento del país. Eso solo es posible por instituciones democráticas poderosas, fuertes, existentes, reales, también tenemos permanentemente la renovación de los poderes públicos electos por el pueblo. Vamos a la elección ahora, el domingo 21 de noviembre, la elección número 29 en 21 años. Debes saber el mundo, 29 elecciones en 21 años. Es la elección, bueno, que corresponde a gobernaciones en 23 estados del país, gobernaciones y 335 alcaldías del país, 335 municipios. Nosotros de las 28 elecciones anteriores, debes saber todo, hemos ganado en buena ley 26 elecciones. 26 elecciones. Solo perdimos en el año 2007 el referéndum para una reforma constitucional. La perdimos. Por 16 mil votos, pero perdimos. Y el comandante Chávez dijo, perdimos y punto. Y luego me tocó a mí, como presidente, asumir la derrota de la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. ¿Qué tanto le costó al país? Cinco años de retardo, de retraso, de fracaso, de llamados a invasiones, de intentos de poderes para la ley. Son dos elecciones que hemos perdido y le han costado caro al país, a la paz del país. Todo el mundo debe saberlo. Y ahora vamos a la elección 29. Todo está preparado para que el pueblo salga a ejercer su propia soberanía. Y decida las 23 gobernaciones, las 335 alcaldías, los 23 consejos legislativos, el poder legislativo local, regional, y los 335 consejos municipales. Así que la democracia venezolana es una democracia probada, agredida y probada, asediada, atacada y fortalecida en medio de la cárcel. Es una democracia fortalecida, con libertades públicas totales y amplias, enfrentando conspiraciones permanentes, conspiraciones financiadas desde Colombia, desde Estados Unidos, conspiraciones permanentes. Así que nosotros podemos salir con mucha propiedad a defender la democracia y la verdad de Venezuela. con mucha propiedad a decirle al mundo, aquí está Venezuela, asediada, agredida, pero de pie y victoriosa. Y así vamos a continuar. Estén todos pendientes del proceso del próximo domingo, 21 de noviembre. Agradecemos su acompañamiento. Muchos delegados internacionales vienen como veedores de las elecciones, cientos de cientos. Me dicen que más de 500 veedores internacionales. Ya han llegado casi 120 de ellos. Bienvenidos y bienvenidas. Vengan a ver la verdad. A través de estos mecanismos, videoconferencias, internet, redes sociales, vamos a mantenernos atentos y pido la comprensión y la solidaridad del mundo entero con las elecciones del 21 de noviembre, con la revolución bolivariana y con el desarrollo de nuestro propio proyecto democrático. Nadie va a venir a impodernos. Nada. Solo el pueblo venezolano aquí será dueño y garante de nuestra vida, de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia. Esa es nuestra gran verdad. No han podido ni podrán con la revolución bolivariana. Hemos vencido y seguiremos venciendo. Mi saludo pues a todos los delegados internacionales contados en esta gran jornada convocada por la Secretaría Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela por el compañero Adán Chávez Fría para llevar la verdad de Venezuela. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Venceremos.